En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Cedillo y su lugar ocupó, y una chinga peor a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te los chingaste, ahora los chingo yo. Llegó de Guanajuato un viato bigotón, que salió peor que todos, persignado y lalón. ¡Gracias!